¡Suscríbete al canal! Hoy día estamos tres chalacos en esta sal de Nacional Por eso es que se han prendido todas las sirenas Y con Aldo Vimela que también vive en el Callao Se ha salido el mar, ha llegado hasta Lima Así como dijo Santa Rosa, ¿no? Santa Rosa de Lima dijo que iba a llegar hasta la Plaza de Armas Ojalá que se haya equivocado Bueno, vamos a recibirlos Marielita Villafana, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa Hola Celeste, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación Nosotros siempre nos sentimos muy cómodos aquí contigo Con tu hermosa manera de recibir a tus invitados No, pero cuando son buenos Cuando son buenos De verdad que es súper gratificante Que gente buena Que gente como los invitados del día de hoy Hagan un tipo de música criolla bonito ¿No? Que no intentemos que la gente baile ya, ya está bien, hay que bailar Pero también hay cosas tan bonitas para escuchar Claro, claro ¿No? Y entonces, más que motivados el día de hoy En la guitarra don Víctor Chafló Que yo le decía que qué gusto de verlo También justo cuando Aldo Vimela nos puso el audio tan alto Me dice, no te escuché nada ¿Cómo estás Víctor? Bienvenido Yo, bueno, muy bien, feliz también de estar aquí en tu programa Gracias a Marilita que me invitó también Entonces, nada, feliz de hacer música criolla que es lo que más nos gusta Sí, sí, y ahora yo me siento muy contenta Porque de verdad que las generaciones nuevas Las que están saliendo del cole Los muchachos de las universidades Están tomándola con buen afán Qué bueno La están cantando a su modo, pero al menos lo están haciendo Qué bueno, Celeste Y tú formas parte de la gente que está empujando Siempre en cargo de nuestra música Para que las nuevas generaciones venideras se interesen En lo que tan bonito tenemos Nuestra música criolla Maravillosa Con tantos compositores talentosísimos Que hacen tan lindos temas ¿Perteneces en algún centro musical, muchachos? Bueno, tú sabes que yo sí A mi centro musical, el Eduardo Márquez Talledo Que estamos en el Callao, en la municipalidad Todos los jueves ¿De La Perla? De La Perla, claro En la municipalidad de La Perla Todos los jueves Bajo la batuta de don Humberto Márquez Astudillo Y bueno, ahí estamos Que cada día está más churro ese señor Y yo no sé qué hace Ves y anconería Y baila muy bien para los ochenta y... No sabes, la jarana que... Ocho, casi Sí, baila perfecto Muy bien Con su hija Miriam Hacen un dueto en el baile Y ya no, ya Y ahora más contentos aún Porque bueno, la obra de su padre Ha sido reconocida como patrimonio cultural Por supuesto que sí Ahora, orgullosísimos Ellos, principalmente la familia Y nosotros también Claro, claro Claro, claro Como cultores de la música ¿No? Víctor, ¿y tú? No, yo pertenezco también al Marques Tallebo No, no voy mucho Para las cuestiones de trabajo Pero sí, justo Como le sumo en los socios fundadores Y... Pero bueno, siempre que puedo Me caigo ahí un ratito ¿No? Y bueno, haciendo música Produciendo Ahí vamos Y qué bueno, ¿no? Porque mira El musical callado También se está reflotando ¿No? Después está el aromito Que... Ni qué decir Siempre hay buena jarana Buena comida Y buenos amigos ¿No? Y lo más chévere Es que si te cae algo mal O te sientes mal Al frente está el hospital Así que... Y por ahí hay un montón de funerarias También No hay problema Todo está cerca Todo está cerquita Vamos a escuchar un poco de música, chicos Nosotros aquí Estamos para oírlos Muchachita ingenua De los ojos negros No eres ni siquiera La sombra de ayer Hoy vives un mundo De desilusiones Envuelta en la niebla De tu atardecer Me parece verte Con tu traje lila Y tu sombrerito De flores extrañas Siendo el tercio pelo De tus marimoñas Mucho menos suave que De tus pestañas Muñeca Qué fina Era una cascada Tu voz cristalina ¿Quién deshizo el alma De tus prendengues? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién rasgó tu mota? ¿Quién deshizo el alma de tus desencantos? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién rasgó tu mota? Ay, la tristeza De tus desencantos Toda una tragedia De muñeca Rota Rota Excelente tema La muñeca Rota De Doña Serafina Quinteros Esmeralda González Castro ¿Cómo es, no? La mamá de Esmeralda González Castro Trabajó aquí Luego trabajó Esmeralda Doña Serafina Y después también Trabajó Blanca Varela Mira Tres generaciones Tres generaciones Trabajando en la casa De todos los peruanos Hoy día con Marielita Villafana Y con Víctor Chaflo Que de verdad que hoy día Me han tocado Dos guitarras Súper modernas Llenas de armonía ¿Verdad? Ah, sí, bueno Me gusta la armonía ¿Y cómo entonces Eres criollo Y armónico en la vez? Se pueden hacer las cosas Se pueden hacer las cosas El rundete Es lo que nunca se va a dejar de perder ¿No? Este, para Para que Bueno, el barrio No deje de ser Pues tener ese swing Que tiene, ¿no? Ajá Pero siempre a mí me gustan mucho Las fusiones Las cosas así, ¿no? ¿Y quiénes eran tus referentes? ¿Quiénes han sido De estos patrones? Ah, bueno Tengo a Maestros que me han enseñado Como Guatipedraza Como Tito Manrique ¿No? Este Igualdí del Callao también Igualdí, claro Claro, claro Claro Y él me enseñaba muchas cosas Este Del maestro Carlos Jaire, ¿no? Ajá Algunos arreglos Entonces, este También de ahí aprendí Algunas cosas, ¿no? Pero bueno Uno siempre tiene que estar estudiando Estudiando para poder Para poder Este Seguir enriqueciendo más Nuestra música Muy bonita la guitarra Muy rara también A veces, ¿no? Para un oído Que está acostumbrado Al Nada más Como reloj, ¿no? En cambio Esto motiva Que tu oído Se despierte también, ¿no? Y el modo También siempre bien puesto De cantar De Marielita Villafana Marielita, ¿y tú? ¿Cómo es que Es que dijiste ¿Sabes qué? Yo sé cantar Voy a hacer música criolla Ajá Yo cantaba desde que era pequeñita En el coro de la iglesia Como siempre, ¿no? Me gusta hacer un poco de voces también Hago un poquito de armonías Y luego No sé si tú sabes La historia mía Yo estuve 11 años En silla de ruedas Mi madre me contó Algo que tú le habías comentado Yo estuve 11 años Este Con un problema Neurológico, ¿no? Degenerativo Que aún persiste Pero estoy en tratamiento Y puedo llevar una vida Así como me ves Y bueno En ese tiempo Cuando estuve en la silla Me recomendaron Ir a una institución Que se llama El CERP Callao Y dentro Y dentro de ese CERP Había una peña Donde estaban los curai Donde encontré a varios ¿Qué quiere? ¿Qué más quiere el pato Que lo tiren al agua? Que lo tiren al agua Y entonces Como una manera De levantar un poco El ánimo Que andaba medio caído En ese entonces Cuando recién Me diagnosticaron la enfermedad Y comencé a hacer música criolla Que ya me gustaba Desde que era pequeña Pero no tenía quien acompañara Y acá Me encontré con Grandes amigos músicos Criollos Entonces ya me metí de lleno En la música criolla Mira, qué bonito Amo nuestra música Amo nuestra música Qué bonito Y sobre todo Porque de verdad Te estimula, ¿no? Cuando uno está triste Cuando uno está alegre Siempre es la compañía Y sobre todo más Cuando se escucha por radio No se entiende un algo O será que ya estamos En una generación Nosotros anterior Pero es rico, ¿no? Porque te acompañas En las noches Cuando estás haciendo tus cosas No, es muy interesante La musicología Como le llaman Esta musicoterapia también Que surge Para ayudarnos A todos nosotros Tenemos años Conociéndonos Con Víctor Chafloque Bueno, él me llevaba Al colegio Porque yo soy pequeño Lo entiendo No, ni necesitas decirlo Hermana Mirándolo nomás La llevaba al colegio Porque mi mamá No podía ir a veces Ella tenía que decir Alguien tenía que representarme Yo la primera vez Que los vi En la página Todavía no te conocía En esa época ¡WASU! Que eran solamente videos Pues de YouTube ¿No? Tú estabas cantando La sombra de tu luz Ah, sí Que era de Manuel Que es de Manuel Acosta Yo dije ¡Qué extraño Que alguien cante ese tema! Porque ese tema Es muy poco conocido Y es muy bonito, ¿no? Pero Sí, es poco conocido Poquísimo conocido O sea, casi nadie lo canta Ese tema lo aprendí De Renzo Gil Porque también él iba A ese instituto Esa institución Que te digo al ser Ahí lo conocí a él De uniforme Que se tiraba la pera Para ir a hacer música Siempre, ¿no? Y ese tema Me lo enseñó él Porque hubo un tiempo Que él andaba mucho Con tu papá Y él le daba Algunos temas Que no fueron Muy difundidos después Yo canse Sí, sí Sí, este Renzo Gil Felizmente que ahora Ya pues es todo Un personaje De nuestra canción Así es Hagamos otro tema, chicos ¿Qué les parece? Bueno Desde el día En que te fuiste Siento el frío De tu ausencia No quisiera recordarte Pero estás en todas partes Eres el dolor Por la herida Espero Espero Con la soledad Que me dejó tu querer Me muero Me muero Hoy quiero llorar De sentimiento Porque tu recuerdo Es mi tormento Hoy quisiera ahogar Mi llanto Mi angustia Mi pena Mi dolor Es su Quebranto Que muere Con mi soledad Que muere Con mi soledad Que muere Con mi Soledad Soledad Que bonito tema Que bien cantado Que bien acompañado Señor Este tema Se llama Desde el día Que te fuiste Y le pertenece Alberto Aro Hablando de armonías Si Que tal maestro No Definitivamente Los cambios Las modulaciones Que tiene ese tema Son bastante ricas Son bastante ricas Esas modulaciones Que tiene ese tema Y siempre me gusta Como lo canta Mariela Y sobre todo Acompañarlo Y aparte Alberto Aro Como compositor Tiene esa línea En todos sus temas Ninguno escapa Si Si Yo lo sigo mucho Alberto Aro Me encantan sus temas Si Y mira Hay un caso específico Con el maestro Alberto Aro Que justamente Siempre hablamos Sobre la riqueza De la música Y porque a veces La música hace O que no escuches El mensaje Para bien o para mal En el caso de Hilda Por ejemplo La melodía Es tan bonita Que a veces confundimos Y pensamos Que es una canción De amor De amor Y no es así Porque él está súper asado Porque esta chica Lo dejó ¿No? Esta chica Hilda mala se fue ¿No? Entonces él está asado Al pasar mi vida Por camino de... Claro Y no te das cuenta Porque es tan deliciosa La música Que parece una canción Pues de enamorados Hermosa De ida y vuelta Sobre todo Hoy día estamos conversando Con Marielita Villafana Y con Víctor Chafloque Que vienen desde el Callao Ambos pertenecen Al Centro Social Musical Eduardo Márquez Talledo Que funciona Los días jueves En la Municipalidad de La Perla A partir de las 7 de la noche Ahí estamos esperando A todo el mundo A todas las personas Que deseen Compartir con nosotros Nuestra música Y se vive un ambiente Bien bonito Bien familiar Y hay que decirles A los amigos Que quieran ir Que pueden llevar Cositas para compartir Compartir Ahí no se cobra entrada No se cobra salida tampoco No se pasa sombrero El ingreso es totalmente libre Pero poco a poco La gente solita Fue agarrando Esa costumbre De llevar cositas Y en el intermedio Se reparte entre todos Lo que lleven Pues no Las cebozas Este bocadillos Muy bien Lo hacemos bien bonito Muy bien Y justo eso Es lo que yo les iba a comentar Que la idea es de compartir Ahí no se vende No se expende nada No se vende licor tampoco Y lo que uno intenta Y aparte es temprano Es temprano Es a las 7 7, 7 y media Y ahora que está haciendo Tanto frío Sí pues Eso es también Siempre en invierno Baja un poco la gente Porque las personas Que tienen más edad Son las que ya se acurrucan En su camita Y no van Pucha yo soy La que tiene más edad Porque soy mi camita Bien arropadita Bien arropadita ¿Cómo haces Marielita? Marielita ¿Por qué tú no has grabado? Grabamos con Víctor ¿No? Perdón Sí Hace muchos años Yo conozco a Víctor Hace muchos años Y siempre hemos hecho música juntos Sí grabamos para No sé si conociste Al maestro Manuel Marcial Alfaro Nosotros hicimos un Él es chalaco también Era bueno Falleció Hicimos una producción Con Víctor De los temas Del maestro Manuel Marcial Con Salomé Que cantó ahí Este Juan Carlos Juan Carlos No me acuerdo su apellido No me acuerdo Tiempo Hace años Que grabamos La sobrina De Manuel Marcial También que es Gisela Altuna Sí Hubieron varios Intérpretes En ese disco Después hicimos Algunas otras cosas Para Para otro compositor El señor Manuel Montoya Nos invitó también Chalaco también También chalaco Y a ver Por eso es que dicen Que los chalacos No salimos de Lima Porque ahí nomás De verdad Tantos autores Que tú me has Dos autores Que tú me has Dicho Y yo no los conozco No he escuchado Sí pues Él por ejemplo El señor Manuel Marcial Era del sentir De los barrios De Lucha Reyes Ahí donde íbamos En un tiempo también Y este Con don Julio César Alvarado Era muy querido Claro Claro Tenían su programa acá Claro que sí Claro En el auditorio Sí claro Y ahí veníamos En vivo Y ahí se han formado Muchos Muchos que ahora Ya son figuras Venían chiquititos Acá con su uniforme Sí claro que sí Ahí venía Estaba Katherine Katherine Estaba este Ricardo Panta Sí Ricardo Panta Todos ellos Son de ahí Sí Ahí los conozco Chibolito Sí por eso La señora Zoraida Siempre cuenta La señora Zoraida Aria siempre cuenta Cómo los conoció Todos bien jovencitos Hoy día Nosotros estamos disfrutando Del modo de hacer Música criolla Una música que se puede oír Una música que se disfruta En el oído Y que puedes Sobre todo Saber qué quiso decir El autor Claro En el caso tuyo Marielita Yo sé que el vals Es tu género favorito Pero en el caso tuyo Víctor Que eres de la guitarra ¿Qué género criollo Te gusta acompañar más? ¿Qué género criollo? Ajá O sea Si es el tondero La marinera El vals La polca Ah sí Bueno La verdad que me gusta Acompañar más los valses Me gusta mucho El tres cuartos El vals Pero Bueno El vals y el festejo Sí Me gusta mucho Creo que tengo un Que pasa que soy trieño Porque creo que tengo un negro así Sí Porque me gusta mucho Me gusta mucho Y este Y bueno Los valses Que me encanta Por motivo de la fusión Y traer un poco a la modernidad Porque pienso que Si uno Hace este tipo de cosas Como lo está viendo Ahora Cantando las producciones Puede llegar también Al oído de los jóvenes Puede ser Un poco más atractiva La música criolla Y este Bueno Y dejar que Que se diga eso Que la música criolla Estaba muy bien Que no La verdad que No comparto esa opinión No comparto esa opinión Yo pienso que Mientras más músicos Colaboremos Y empujamos el carro Hacia la música Para que la música criolla Crezca Que sea un poco más Más escuchada por los jóvenes Con estas fusiones Y todas esas cosas Pues bienvenido sea Sí, claro Y aparte porque Tiene que fluir Nada debe ser obligado Si nosotros Nos ponemos majaderos Con los muchachos Y que tienes que escuchar Va a haber más bien Una aversión a ella Claro Sí, tienes que Bueno, sí Ahí No presionar No presionarnos Hacernos escuchar Para que aprendan a querer ¿Cómo van a querer Lo que no escuchan? Lo que no conocen Claro Tienen que escuchar Pues de alguna manera En casa, ¿no? En los colegios Y así Con programas Como el tuyo Y otro tipo De actividades Se hace conocer A los jóvenes Mira cuántos Cuántos chiquillos Han salido ahora Que hacen su música Criolla Y muy bien Allí están, ¿no? Qué lindo eso ¿Tú te acuerdas Por ejemplo Ahora que está de moda Luis Miguel Con la película esta ¿Te acuerdas Cuando él agarró Los boleros Y los cantó? Sí, claro Los viejos dieron El grito al cielo Sí, a su manera Pero mi generación Mi generación Conoce todos los temas Que Luis Miguel Canta por él Sí, pues es así Claro Y ya claro Luego ya Vas buscando Quién lo cantó primero Oye, qué bonito Con los panchos O los tres ases O qué sé yo Como pasó también En la cocina, ¿no? Con Gastón Acurio Que algunos tiraron El grito en el cielo Que sí, que la fusión Que no sé qué Porque le echan tal cosa Que no sé qué Pero fíjate cómo Ha hecho Conocida a nivel mundial Nuestra comida Y todo el mundo Habla de nuestra comida Es cierto Porque el mundico eterno Es el cambio Dicen por ahí Usted está escuchando El Heraldo Musical Con Don Aldo Mimbele En los controles Con Churampi En los controles También No sé quién se está sentando Creo que Aldo Está parado Porque Churampi No se quiere levantar De la silla Mi bella Emilia También en la coordinación Y yo disfrutando De esta noche Quiero hacerles recordar De que nosotros Tenemos una página Que se llama El Heraldo Musical En el Facebook Donde usted No solamente puede escucharnos Puede vernos también Y disfrutar De lo que sucede En cabina En cualquier momento No necesariamente De lunes a viernes A las 10 de la noche Estos videos Quedan colgados ahí Para que usted Los pueda disfrutar Cuando desee ¿Vamos a escuchar Algo más chicos? Sí, bueno Nada Nada me dijiste Y sin despedirte Te fuiste como el viento Todo Llevaste contigo Pero no te sigo Puedo ser feliz Nada Nada me dijiste Y sin despedirte Te fuiste como el viento Todo Llevaste contigo Pero no te sigo Puedo ser feliz Tú Llevaste como un vendaval En una tarde Cuando el sol Ya declinaba En mi vida Tu juventud Me dio la fe Que había perdido Fuiste la luz Que iluminó Mi negro destino ¿Qué voy a ser? Si tu al niño No ni tú Aquel amor lleno de paz Aquel amor lleno de olvidos Y ahora te vas Te vas buscando abrigo Sin encontrar la paz Que va conmigo Y ahora te vas Te vas buscando olvido Sin encontrar la paz Que va conmigo Que bonito tema Que bonito tema Y este tema Es lo que nosotros Podremos considerar Un vals moderno Sí Bastante Moderno no es porque Se haya hecho recién Sí ¿No? Sino justamente Por el trabajo Que tiene Por el trabajo armónico Claro El trabajo armónico Muy, muy, muy bonito Y sobre todo Muy bien cantado Y muy bien acompañado Muchas gracias Muchas gracias chicos Por estar el día de hoy Con nosotros Marielita Un gusto verte como siempre Muchas gracias Celeste Yo también Siempre disfruto Ya te dije De venir aquí Porque esa sonrisa Esa mirada tuya Es tan linda Que de verdad Que denota Bastante sinceridad Y eso nos hace Mucho bien A todos los intérpretes Que mal que bien Venimos A mostrar algo De nuestro arte Nos das confianza Nos das calidez Muchas gracias Celeste Verdad Por tu amistad Por tu cariño A ustedes A ustedes Por mantener vivo Y latente Pues este Esta forma ¿No? Que tenemos nosotros De sentir Gracias Víctor No, gracias a ti Celeste Por la invitación Y me da muchísimo gusto Verte muy bien Muy amable Celeste Muchas gracias Te veo muy bien Porque tengo lentes Uno siempre tiene que seguir Para adelante Luchando ¿No? O sea Eso Y la música ayuda Por supuesto La música ayuda muchísimo Vamos a mandarle Un gran saludo A la provincia De Cayoma En Arequipa Porque están celebrando Sus 193 años De creación política Así que De hecho Que hay un montón Con fraternidad Jolgorio Por toda la población Hoy también Festejamos El aniversario De la ciudad De Chimbote En Ancash Así que Mi bella y milla Seguramente Que también está bailando Por ahí Y en el sur del Perú Puno disfruta De la semana De la identidad cultural Ceremonia ritual En el distrito De Yunguyo Y en Ayacucho Se celebra El festival De trenzadores En el distrito De Paras En la provincia De Cangallo Para ellos Y para todos Los lugares Donde el Perú Canta y baila Vaya nuestro abrazo Don Aldo Minvela En los controles Junto con Don el señor El gran Churampi Y mi bella y milla En la coordinación Celestia Costa Se despide Hasta el día de mañana Ojalá que mañana Nos vaya bien El partido Si no nos va bien No importa Pues ya Al menos fuimos Al mundial Es el jueves Celestia Costa Se despide Hasta el día de mañana Pajarinca Algún día La unión Y la organización De todos los hombres Del mundo Como anuncia Vallejo En su poema Masa Permitirán luchar Y acabar Con la muerte Y los dolores El hombre conquistará Y hará habitables Otros planetas Ese día Las lágrimas Serán De dicha Soñando Con estas cosas Que parecen utópicas Escribí El último avalse De este disco Canción De fe Yo creo Que algún día Se morirá Se morirá La muerte Y será La moneda De amor Y de verdad Ese día El hombre Será De color Alma Y el odio Arrepentido Querrá Volver Ese amor Los niños Tendrán risa Los hombres Tendrán paz Dios Se volverá Hombre Y así Se quedará Dios Se volverá Hombre Y así Se quedará Yo creo Que algún día La espina Se morirá Se morirá La muerte Y será La moneda De amor Y de verdad Ese día El hombre Será De color Alma Y el odio Arrepentido Querrá Volver Ese amor Los niños Tendrán La risa Los hombres Tendrán Paz Dios Se volverá Hombre Y así Se quedará Dios Se volverá Hombre Y así Se quedará La mis ministerio La mis Gracias por ver el video.